Silencio, el piano no suena, el piano no suena, el piano no suena nada, lo que yo creo que debería sonar, pero cuando hay acompañamiento suena más, no, te dan por la puerta, por favor. El cinema orquestra es un proyecto que empieza hace un año y la idea fundamental es crear y conformar una orquesta que se dedique a la música de cine, a la música escénica, a la música contemporánea y de nueva creación. De lo más emocionante de este proyecto ha sido poder ver a todos esos músicos entrando a una sala de ensayos con un fin común, tocando un concierto, mirándose, tocando juntos. Casi 40 músicos más todo el equipo que lleva detrás este proyecto. Música 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 El proyecto se llama Un viaje por la música a través del cine. Entonces ese era mi reto, conseguir que un espectador se siente en el minuto uno del espectáculo y cuando se vaya en el minuto 60 no se haya dado cuenta. Mi idea es conseguir que la gente viaje en el concierto. ¿Tú probaste muchas? No, solo 16. Música 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 Música